En el 2024, ¡Llegamos a la Nicaragua! ¡Mavi! ¡Mavi! ¡Maviola! 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 Daniela, damos unas palabras, unas palabras. Bueno, estamos hoy reunidos, los invito y estamos en vivo. Si quieren venir aquí al cruce entre Avenida Insurgentes y Avenida Gestión Mexicano, estamos los morenistas, militantes, fundadores, en esta gran ola de apoyo a la que va a ser nuestra próxima presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum.